Tal cual nos habíamos comprometido, estamos presentando el programa de gobierno o plataforma que de acuerdo a las charlas que hemos tenido fundamentalmente con todos los vecinos desde hace meses que venimos recorriendo y teniendo reuniones en pequeños lugares, en grandes lugares con entidades intermedias, cooperativas, clubes, juntas vecinales hemos coincidido y armado este programa de 100 propuestas para nuestra ciudad para la gestión de gobiernos y el pueblo de Esquel nos elige tenemos 99 propuestas en realidad y la número 100 queda abierta para que los vecinos sigan proponiendo una vez que lean las 100 propuestas que tenemos que puedan seguir enriqueciendo el programa de gobierno las propuestas van a estar distribuidas a través de nuestros militantes en cada una de las casas de Esquel para que cada uno de los vecinos pueda ver y si nos eligen exigirnos el cumplimiento de este programa de gobierno o plataforma a su vez va a estar en la página que tenemos de Chubú Somos Todos bueno, la propuesta está abierta queremos que ustedes, que hacen la interrelación entre las propuestas que hacemos nosotros y los ciudadanos puedan leer y poder difundir nuestra propuesta recogimos todas las inquietudes de los vecinos a su vez nosotros como nuestro accionar político y como vecinos de la ciudad también tenemos un diagnóstico de lo que pasa se reunieron los equipos técnicos junto con los candidatos a concejales y a partir de allí se elaboró esta propuesta tenemos y reiteramos esto es un inicio y es una propuesta abierta para que los vecinos puedan interactuar una vez leídas los 99 puntos poder dar la conformidad o hacer las críticas necesarias y hacer una nueva propuesta tenemos en pos de lo que decía Luis las inquietudes inmediatas de nuestra ciudad son donde concurrimos la primer demanda que hay es falta de trabajo fundamentalmente entre los jóvenes que terminan la secundaria y que no encuentran una salida laboral y si en la actividad de la construcción específicamente de la obra pública ha quedado relegada a partir de la asunción de Bussi tomó una decisión política de parar toda la obra pública si bien ahora hay un pequeño movimiento pero no es suficiente creemos que la salida inmediata va a ser con el programa de gobierno provincial de tener viviendas y la pequeña obra pública municipal que se puede hacer hacemos la propuesta de poder adoquinar que es otra demanda que tenemos de los barrios altos de nuestra ciudad los ingresos están en muy malas condiciones no ingresan los taxis no ingresan los remises muchas veces el colectivo tampoco pasa y a los propios vecinos deterioran sus vehículos con la situación que están los ingresos allí tenemos como propuesta utilizando la fábrica de adoquines que está en la vecina localidad de Trevely y utilizando la pequeña fábrica de adoquines que tiene el municipio generar allí la materia prima y luego la mano de obra pero creemos que esto no es suficiente que la obra pública es importante reactiva y es una manera de reactivar muy rápidamente la economía local pero debemos apuntar como decía Luis a algo sustentable y nuestro norte es el desarrollo turístico de nuestra ciudad y el desarrollo del parque industrial esas son dos de las propuestas que debemos encontrar para poder tener un desarrollo sustentable